Soy de San Luis Potosí Del cual me siento orgulloso No crean que soy presumido Ni tampoco vanidoso Pero me tienen fichado Como un hombre peligroso La Judicial Federal Me busca por donde quiera Por eso tienen retenes Por brechas y carreteras Esperan que el saldiceño Se atrape en su ratonera Pero Dios no cumple antojos Ni interés acolomado Yo no le rezo a los santos Ni a Cristo crucificado Solo pido que mi escuadra No me deje abandonado Los federales me tienen Por matón y sanguinario Y ofrecen de recompensa Más de ochenta centenarios La catedral de mi pueblo Con todo su campanario Los hombres que yo he matado Se han ido pues al infierno Todos eran peligrosos Trabajaban pa'l gobierno Comandantes federales Comandantes federales Con trinches, colita y cuernos Soy de San Luis Potosí Y de aquí yo me despido Judiciales federales Judiciales federales Escuchen bien el corrido Que va a buscar la vereda Si quieren pescar me digo